¿Cuánto dinero tiene la presentadora Bárbara Bermudo? Bárbara Bermudo es una famosa periodista puertorriqueña que se ha destacado como conductora de programas de televisión. Ha participado en lo que no vio de premios Lo Nuestro, Nuestra Belleza Latina, Escándalo Televisión de Noche, Qué Bodas, Noche de Estrellas, El Show de Cristina y Primer Impacto. Además, en 2007, la revista People en español la incluyó en su portada de las 50 personas más bellas. A pesar de su trayectoria, en enero de 2017 la periodista salió del programa Primer Impacto de Univision y desde entonces no ha vuelto a los sets de televisión. Cuando yo salí de Univision no le encontraba sentido a nada y mucho menos lógica, dijo a la revista Hola, pero también contó cómo se reinventó y tomó la decisión de crecer como persona y pasar más tiempo en familia anteriormente en 2013, inició su faceta como empresaria. Comenzó Cami, su propia línea de ropa, zapatos y accesorios para niñas y mujeres. Así es como Bárbara Bermudo ha acumulado una suma de dinero de 8 millones de dólares, según Celebrity Network. Bárbara está casada con el periodista Mario Andrés Moreno con quien tiene tres hijas, Sofía, Mia y Camila. A finales de 2019, la pareja anunció que trabajan en un nuevo proyecto que significaría el regreso de la presentadora ante las cámaras, pero no dieron detalle.